Vamos a la área de las víboras. A ver, a ver si está jalando. Es otra área agrícola de aquí de Zaragoza. Otra área agrícola. A ver si este es el camino. Siguiendo la postería de la luz me lleva hasta allá. Pero por la postería no hay camino. Y ahí enfrente del cerro del Guano. Se acaban guano en aquellos años. Que no era más que excremento de murciélagos. De ahí las cuevas. Y ahí están los mezquites. Digo, entre más y más la gente lo está arreglando. Porque se vean bonitos. Para que se asombríe la gente. Ahí está la calzada. Donde todavía, toda el agua se conducía por calzadas. O por sequías. Vamos a ver por acá. Vamos a buscar la salida. Rumbo a las víboras. A ver, vamos a ver este camino. Ahí va la postería de la luz. Se nos debe llegar hasta allá. A ver, aquí nos vamos por acá. Aquí nos andamos perdiendo el monte. Se supone que debe haber algún camino. Pero yo lo perdí. Aquí va una vieja rodada de alguna camioneta. Como que el camino era por aquel lado. Por aquel lado un camino. Vamos a buscar la manera de irnos para atrás. Porque ya me metí al monte. No tiene caso que me siga metiendo al monte. Entre más y más. A ver, vamos ahí. Ahí me retorno. Vamos a ver, vamos a ver. Ando en los mezquites. Bueno, vamos para atrás. Vamos a retomar el camino que va por aquel lado. Y nos perdimos aquí en el monte. A lo mejor se puede poder pasar, pero no tiene caso. Hay que buscar el camino. A ver, por aquí hay un caminito. Por aquí nos vamos. Vamos. A ver. Como que le taparon a propósito ahí para que no pasara uno. Vamos a irnos más para allá. Vamos a irnos más para allá. Vamos a irnos más para allá. Tengo que llegar a él a no ir a los víboros porque ahorita es la temporada que llovió. Bueno, cuando no está llovido, no se puede transitar por estos caminos. Es un tierregal que... Y ahorita es la buena temporada de llegar hasta allá. Allá que el cerro se llama de la chorrera. Vamos a ver... Vamos a ver si por aquí se pasa. Como que a propósito le hicieron una zanja ahí, ¿eh? A ver. La cara es de veras ya. Esa zanja le hicieron a propósito. Para que no pasaran... Esta caminta sí pasa por ahí. Vamos a ver. Ok. ¡Vamos! Sí, está a propósito de la zanja, vamos a meternos, a ver si pasamos. Ahí está, ya pasamos. A ver si por aquí sí era el camino. Yo creo sí, porque ahí estaba aquella zanja que limita. Acá andan otros tractores. Acá son las víboras. Acá andan preparando para el ule. Ahí están poniendo el ule. ¿Qué andan haciendo ya? Vamos a ver si aquí andan poniendo el ule. Bien. 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 creo que andan poniendo el uble vamos a ver como ponerle el uble y la cintilla vamos a ver, vamos a ver ahí andan poniendo el uble aquí sigue la siembra aquí estos terminan aquí ahorita como ven la tierra está muy húmeda no podían trabajar ¿por qué? porque estaba lodosa yo veo mucho ahí está donde se montó el arco de agua como que el agua estaba trabajada se resumió pronto el agua pero ahí con esa humedad que tienen quedo casi siempre listo para sembrar maíz y todo esto es por goteo ahí está la tubería no me alivieron a la válvula ábrele creo que en dos horas se riega o sea se le dejan dos horas se supone que el abril le llega a todas partes no es como cuando va corriendo el agua no le abran le abren e inmediatamente llega llega el chorrito a la plantita en este caso la semilla la siembran ahí la van la siembra en el seco ahorita aquí no hay agua ahí que está para la noria ya empezó el aire le digo no me deja grabar en vivo porque es el aire en la naturaleza entonces tengo que editarlo si ahorita el encargado de aquí quisiera que quisiera que ahorita que vengan a tardear a acabar de sembrar a lo mejor tenemos gente aquí se vale se vale meter a la mujer a las hijas a las nueras a todos todo lo que hay en los niños desde los días a los años es algo muy sencillo nomás ir despertando la semillita en cada ojito o sea que se le echa ganas ahorita comen y se vienen que realmente no es cansado de trabajo yo creo que me ando casando caminando aquí que ellos si el trabajo y más que el más en lo tuyo es muy sencillo ahí lo único que cuenta es la la presión a veces que como ahorita que no los dejaba sembrar la lluvia o como cuando ya tienen su producto y les cae granizo ahí sí pero el trabajo en sí en sí no es no es muy difícil vamos a ir de aquí a la noria a la noria de las víbulas a ver cómo está vámonos pues vamos a a la noria de las víbulas vamos a ir a las víbulas a la noria de las víbulas ahí están ya los palos para hacerla cerca para hacerla Gracias por ver el video 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 No está adentro, no va a bajar el cableado eléctrico Hasta abajo Ya está el estanque Vamos a ver el estanque Este es el estanque de las víboras El grupo de las víboras Está lleno, la bomba está parada ahorita Y aquí está la bomba que usan para rebombear el agua Para llenarla Para regar por goteo No está la puerta Debe tener puerta para el que se quiera bañar Aquí hay muchas víboras, hay que tener cuidado No encuentro la puerta ¿Será que no tiene puerta? ¿Será que no tengo puerta? No se ve Sí, aquí le pusieron la noria Sí, aquí le pusieron la noria El grupo de las víboras Porque ve muchas víboras Entre el grupo, no se creen Entre el monte Ahí está preparado también para sembrar ¿De qué lado ya? Yo pusieron el hule Puro melón A veces no me tocó una víbora por aquí Ahí está el agua, mira Para bañarse Una alberca grandota Anda un tractor todavía trabajando Allá se ve a lo lejos del rancho Pura rega melonera Más de 100 hectáreas Oye, qué mal hora No tiene puerta esto ¿Por qué no tiene puerta? Quiero un paqueda En pleno monte está esto Pero no tiene puerta Y ahí está el cerro del guano ¿Qué no habrá pitayas ya? No creo Mucho helicoche Pero no creo que haya pitayas Vamos a ver si hay pitayas Huele a gobernadora Sí, hay, pero están verdes Están verdes Están muy chiquitas las pitayas Supuestamente yo creo que ya va a pasar la temporada Las pitayas No, no ha pasado Pero están verdes Lomerito no se va a caer en el cerro Ya sé que sí es cierto Varias veces me he caído ya No sé de muchas Pero están verdes Vámonos Vamos a descansar un rato Porque ahorita vamos a sembrar el melón Ahorita a las 6 Pues esta Noria Ya no es Noria de motor Bueno, sí es de motor Pero está adentro Una bomba sumergible Y es la novedad Motores sumergibles Y los mezquites Es la novedad también Mira Ya lo están arreglando Muy bonitos Si el motor está abajo Ahora sí que no sé cómo está Pero ahí está abajo el motor ¿Cómo le hicieron con un? No sé Y ese cable Que va para allá Es para el Vámonos Vámonos Porque ya Ya apretó el sol Ya es tarde ¿Qué horas son? 221 Pues la Noria de las víboras Esta es la Noria de las víboras 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 Cuando anteriormente se hacían calzadas Irán por todos lados Pero Ahorita lo mejor es la tubería Se pone más fácil Sale más barata Y se me hace que dura más Si la enterramos dura más Vamos a buscar la salida Para el área de los colorados Vamos a ir a este camino A ver si me lleva bien Si no me regreso Bueno No 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 Gracias por ver el video 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 Una zanja para delimitar Ahorita están en reposo estas Hay gente que hace sus cabañas acá Los jacales Ahí está el estanque de los colorados Aquí es la noria Vengo de acá de las víboras Esta si es de motor También aquella pero está sumergible Y este estanque si tiene puerta Aquel no se lo vi Quien sabe Quien sabe Vamos a llegar al área Nos está sembrado el melón Nos está sembrado el melón Y ya 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 está sembrado el melón Gracias por ver el video 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 ¿Fisto todavía vive? Jaime ya murió Gracias por ver el video ¿Quién será? Me encontré en varios ¿Eh? No 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 Ando dando la vuelta No 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 Gracias por ver el video 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 Están agonando la tierra Están echando callinaza Ahí le va a decir el jefe como Así se palea No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video